Playa de Bufa, estado Sucre, una playa de unos 150 metros de arena y piedra, aguas tranquilas, agua caliente, muy bajito, en cualquier distancia bajita la profundidad del agua, hay unos pocoteros, hay unos chiosquitos para venta de cosas, que quedan al lado de la carretera, es la boca, hay unos chiosquitos para venta de las actividades que se encuentran con las mujeres, que se encuentran con las zonas de la ciudad, que se encuentran con las energías y que se encuentran con las zonas de la ciudad, que se encuentran con la gente, que se encuentran Gracias.